buenas tardes les habla la boricua saludos esperamos que se encuentren bien este es el flyer para este domingo para la walgreen agosto 17 23 vamos a ver si podemos grabar esto ya está en mi tercera vez intentándolo esto está bueno esto está bueno comprar uno y uno free esto está 49 centavos está un poquito carito la semana pasada estaban a 29 centavos esto está bueno 49 centavos comprar uno y dos free esto está absolutamente bueno está a 6 dólares con 79 centavos y dos free nada más y hay cupón para esto no sé si todavía está vigente compras uno y uno free 40% off los red blonde este papel este domingo que pasó ocho días viene un cupón de un dólar also te saldría con el cupón de la tienda manufacturado a 4 dólares con 99 centavos por todo ese papel no está nada mal ya empezó el teléfono esto está 2x4 2x9 ok esto está 2x4 ustedes saben que hay cuponcito ese que vino de back to school en el red blonde la semana pasada creo que fue te saldrían a 2x3 ok los naked compra 6 dólares 6 por 6 te devuelven mil puntos compras 3 te devuelven mil puntos con la compra de estos dos productos te regalan los mamelitos ok o sea que hay cupones para esto con la compra de estos dos te devuelven mil puntos en los chicles están a 2x10 ok con la compra de uno clay 4.99 te devuelven dos dólares en registry world aquí te devuelven con la compra de dos mil puntos por ahí hay cupones de esto por ahí hay cupones de esto del oxy la que tenga el cupón de con la compra de cinco cinco dólares off de cloro miren las toallitas voy a ver si busco eso las que le quedan el cupón de dos dólares del time miren salen a 1.99 centavos el cloro compras 1 y 1 free por ahí un cuponcito con la compra de dos creo que es un dólar 50 si no me equivoco creo que salió la semana pasada compras 1 y 1 free compras 1 50% off compras 1 50% off compras 1 50% off 3.99 acuérdense que por ahí vienen las cosas de back to school ok creo que hay un cupón de esto por ahí si no me equivoco unibol por ahí un cupón también son las cosas de escuela tienen que aprovechar cuando hay cositas de escuela porque después vuelven y suben los útiles más caritos miren el big por ahí está ese cuponcito con la compra de dos un dólar off voy a darle masacre todavía no son los míos con la compra de dos te devuelven tres mil puntos en productos l'oreal shampoo a styler o acondicionador de pelo compras 2 un 20% en l'oreal skin care te dan un 7 mil puntos ahí lo dice 7 mil puntos compras 2 y te devuelven 3 mil puntos en productos l'oreal eyeliner o manga más cara con la compra de un dólar en beauty personal te dan 50 en punto ok miren lo que está aquí 5.99 y te está dando una catalina de 3 más vino ese cupón esta semana que pasó ahora de cuatro dólares sólo le va a dar cuatro dólares pagaría un dólar noventa y nueve centavos y te devuelven una cadena de tres más el libro de world link tiene un cupón del alma lo podemos unir y esto sería un money maker money maker money maker money maker no gasten tan rápido su alma y aguantelón que también por ahí viene otra oferta no necesitas más ok compras uno y uno free en maybelline con la compra de 15 te devuelven tres mil puntos compras una 50% off ok con la compra de dos en 13 m hair care te dan un mil puntos con la compra de dos en vaselina te devuelven mil puntos compras uno y 50% off por ahí está el compras uno y uno free compras uno y uno free con el hair styling 25% off compras uno y uno free en el caray body wash o level tres por tres en los jabones esto está a dos por dos este está dando una catalina de dos dólares por ahí cupones de esto ok a ver si puedo cambiar aquí estoy grabando con la mano ok los white piece están a un dólar noventa y nueve centavos la que tengan como un ciento cincuenta centavos miren aprovechen ahí ok compras uno y uno 50% off de los ace compras uno 50% off ah compras dos productos a 4.29 te devuelven tres mil puntos ok con la compra de 25 dólares en estos productos gillette bin este devuelven cinco mil puntos con la compra de uno te devuelven mil puntos en johnson and johnson on the city con la compra de uno sale a 1.49 te devuelve nada te sale a 49 centavos perdón ok miren las que todavía te le quedan el cupón de dos dólares todavía yo tengo un montón gracias a ustedes te devuelven una catalina de dos o pagaré el noventa y nueve centavos no está nada mal nada mal con la compra de dos te devuelven mil puntos en la always compras uno 50% off 1.49 estos son los tampones um perfection marca walgreen son 8 en paquete a 1.49 te devuelven 1.49 en una catalina ok con la compra de este producto te devuelven 5 dólares en una registry reward te devuelven con la compra de dos mil puntos en los asking products con la compra de 30 te devuelven 10 mil puntos en estos productos marca walgreens ok 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 con la compra de dos te devuelven dos mil puntos en estos productos no vino nada que me dice uuuy déjame ir a correr no me lleva mucho la atención walgreen la verdad verdad simplemente lo vi y que más fue lo que vi ah el alma ahí ok compramos uno free ok ok estos son los productos de fotos con la compra de el agua te regalan esto 3.49 2 por 5 miren lo que viene aquí gente 3.99 y te devuelven una gataña de 3 por ahí cupones de esto ok ok con la compra de 15 productos maven y te devuelven 3.000 puntos compran una 50% off en productos de bebé ok el café y los dulces y ya ok y esto es todo para esta semana para el 17 al 23 tan prontito tenga el de CBS mañana se los tiro para que los vean gracias a todos por estar en sintonía video tras video con la boricua voy a tratar de sacar el concurso mañana más tarde a los jueves gracias que pasen lindo día saludos haciendo en sintonía ningún modo eso es todo m ya no creo que ni mu